Hola, en este vídeo hablaremos sobre Respec, una gema de Ruby que nos sirve para programar test. En Ruby, así como en cualquier lenguaje de programación, es fundamental el uso de test. Necesitamos probar nuestro código, asegurar que nuestro código funciona en base a una especificación. Además, los test nos permiten, de alguna forma, especificar el comportamiento que tiene que tener nuestro código. Podemos utilizar los test para ver cómo tiene que funcionar una unidad de código. Somos muy productivos cuando utilizamos test, cuando utilizamos TDD. Es incluso más rápido probar nuestro código cuando utilizamos TDD que si vamos probándolo a mano. Además, migrar de versión es mucho más fácil. Si nuestro código tiene un montón de dependencias y queremos en algún momento actualizarla, a la hora de llevar nuestro código a producción, nos da mucho más seguridad tener una buena batería de test. Respec, como digo, es una gema de Ruby. Una gema que engasura una serie de subgemas, una serie de funcionalidad para programar test. Está formada por la gema Respec Core, con las funcionalidades más básicas de Respec. Respec, Expectations, con una serie de funciones para realizar las unidades de prueba. Respec Mox, para trabajar con Mox. Respec Raves, para trabajar con test en el framework Ruby on Rails. ¿Cómo instalamos el Respec? Lo instalamos como si fuera una gema de Ruby. Simplemente gen install Respec una vez que tengamos instalado Ruby. Se descargarán todas las dependencias y se instalarán. Luego, ¿cómo programamos un test? Utilizaremos el comando Respec. Ahora vamos a ver cómo ejecutarlo. Y crearemos un fichero que acabe en la palabra Respec, punto de revés, para identificarlo. En este fichero, por ejemplo, estamos probando una clase, la clase DadoTrucado. Fijaros la sentencia, la estructura que tiene un fichero de Respec. Hacemos el require de la clase que vamos a probar y utilizamos el método de Respec, describe. Nombre de la clase, instanciamos un nuevo dado trucado. Y ahora, mediante bloques describe, describimos el comportamiento que tiene que tener nuestra clase. Los diferentes casos de prueba. Describimos el método de instancia tirada. Y decimos, utilizamos int, un bloque int, otro método de Respec, para definir un caso de prueba. Decimos que sale siempre 6. Fijaros, después, con simplemente utilizar el método de Respec y probar el método, vemos que siempre ejecutando el método, vamos a tener el número 6, una instancia de DadoTrucado. Bien, ¿cómo ejecutamos el test? Una vez que tenemos la gema Respec, tenemos disponible el comando Respec. Ejecutamos el fichero de Respec y tenemos aquí la salida. En este caso, se ha ejecutado un test, un bloque int, una prueba, donde no hemos obtenido ningún fallo y el test podemos decir qué pasa. Además, ha tardado menos de un segundo en ejecutarse. Bien, vamos a ver a continuación las diferentes partes del código de Respec para programarte. Por un lado, está el bloque Describe. Es un método del módulo Respec. El bloque Describe lo utilizamos para describir el comportamiento de una clase o de una unidad de código. Recibe o bien la clase o una sentencia. Podemos anidar bloque Describe. De esta forma, estamos haciendo el Describe de mi clase y luego otro Describe de diferentes métodos. Método de distancia y método de clase. El método Context es otra forma de escribir Describe, pero al final hace lo mismo. Pero nos sirve para, de una forma más humana, describir el comportamiento de nuestra clase. En base a un contexto. Por ejemplo, estamos describiendo MyClass y especificamos que en el contexto, cuando se da una determinada condición, dentro del bloque implementamos nuestra prueba cuando estamos en ese contexto. Por último, el bloque Id, que son los escenarios de prueba concretos. Un Id recibe una descripción de la prueba y dentro del bloque ponemos el código, los Expectations, que ejecutarán la prueba. Fijaros, por ejemplo, aquí estamos utilizando el método Expect, que recibe una entrada, la prueba y espera que, tras ejecutar esa entrada, obtengamos un objeto, una salida, en este caso que sea igual a una variable Output. Expectations, podemos utilizar el método To, donde esperamos que el resultado sea igual a un objeto, o Knock To, donde esperamos que sea diferente. Tenemos un montón de Expectations. Por ejemplo, Expectations de igualdad. Esperamos que un objeto A sea igual a un objeto B, utilizando, por un lado, el método EQL, el método, el operador igual-igual, o, por otro lado, comprobando que sean exactamente el mismo objeto. Sabemos que, por ejemplo, los Strings, aunque estén escritos de la misma forma, son diferentes objetos. Sin embargo, los símbolos, si están escritos de la misma forma, representan el mismo objeto, así como los números. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que vemos como el Strings, aunque esté escrito de la misma forma, se cumple el Expectation de EQ, de igualdad, pero no el B, que evalúa que los dos objetos sean exactamente el mismo. Cosa que sí pasa con los símbolos y los números. Expectations de comparación. Comprobamos que sea mayor, un número sea mayor que otro, menor o igual, menor, etc. Expectations de tipo, donde comprobamos que un objeto sea una instancia de una determinada clase o pertenezca a un tipo de dato concreto. Y también Expectations de tipo booleanos. Esto es, sabemos que todo objeto en Ruby tiene un estado verdadero o falso. Los estados verdaderos son todos los objetos diferentes al objeto false o al objeto nulo. Los estados falsos son el objeto false y el objeto nulo. También tenemos el Expectations vnil, que nos comprueba que un objeto es el objeto nulo. También al método Expect podemos pasarle un bloque. Un bloque que se ejecutará en el momento de realizar la prueba y sobre el que podemos ejecutar, por ejemplo, el Expectations change, que ejecuta otro bloque. Y nos comprueba, fijaros aquí, que ejecutar un counter increment cambia el counter count desde 0 hasta 1. Bueno, escribir esta prueba es tan sencillo como esta línea. Sin más, en la web oficial de Respect tenéis un montón de documentación sobre cómo sacar el máximo partido de esta gema. Es una de las gemas más populares para implementar testing con Ruby. Tenemos un montón de Expectations, todos con ejemplos, etc. Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a hacer un TDD de una clase calculator, calculadora, con el método add. Fijaros, creo un nuevo fichero, lo abriré con el Sublime Text, que se llame calculator-spec.rb. Aquí voy a hacer un describe de la clase calculator. Para eso tengo que requerir la primera. Vale, dentro de este bloque voy a crear una nueva distancia. Vale, por ejemplo, un caso de prueba puede ser que si la calculadora recibe un tipo, fijaros, hit, el tipo, este correcto. Dentro de un bloque id, defino que una nueva calculadora de tipo basic, calculator.type to be basic. Es decir, una vez que hay instancia, una calculadora, pasando del tipo, un símbolo que representa el tipo básico, luego el método tipo nos va a devolver efectivamente el tipo básico. Después vamos a escribir el método de instancia add. Y vamos a decir que suma dos números. Creamos de nuevo el calculator. Y hacemos calculator, expect calculator.ad 3, 4, 2, va a ser igual a 4, 5, 6, 7. Vale, estamos haciendo TDD. Hemos implementado los test, dos casos de prueba muy sencillos, y ahora vamos a implementar la clase. Fijaros, si ahora ejecutáramos el test calculator.pec, empieza espallando, porque necesitamos implementar la clase. Calculator.complemento. Bien, hemos dicho que la clase va a tener el tipo, el constructor recibe un tipo, y luego va a tener el método add, que recibe dos parámetros, a y b, y devuelve la suma de ambos. Si ahora ejecutamos de nuevo el test, tenemos un fallo, nos dice, ejecuta la clase, y hemos escrito mal el ATTR AdSensor. Lo hemos escrito mal. Si lo probamos de nuevo, ya tenemos nuestra clase calculadora funcionando con el método add, en base a nuestros test. ¡Gracias!